Y ahora para concluir este octavo encuentro rociero vamos a recibir al coro organizador del evento Son de aquí, de Alaurín de la Torre y como ya saben han ganado el tercer premio en el certamen de Malagueñas Es un coro que lleva 15 años y su director artístico y musical se llama Paco Reina Interpretan en primer lugar unas sevillanas tituladas Palabras que se dicen por la arena Continúan con una rumba que se titula Tengo y finalizan con otra sevillana titulada Yo te cantaré Fuerte el aplauso para el coro Trébol de Agua Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío En los campos de Rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío En los campos de Rocío Paso detrás de otro y por delante el camino Paso detrás de otro y por delante el camino Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío Y llegan hasta el mismo corazón en los campos de Rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío Palabras que se dicen por la arena en los campos de Rocío Como buena compañera, la barra de un palito va conmigo como buena compañera. Como buena compañera, traigo bien todo lo sentío y el corazón por bandera. Traigo bien todo lo sentío y el corazón por bandera. Palabras que se dicen con la arena y nunca más se vuelven a cruzar, y nunca más se vuelven a cruzar, me gusta la noche oscura, porque se da claridad. La mañana se está vacareando por el salite del boto. Por el salite del boto, la mañana se está vacareando por el salite del boto. Por el salite del boto, un olor a monte nuevo, viene andando con nosotros. Palabras que se dicen con la arena y solo aquí se puede repetir, y solo aquí se puede repetir, lo hacha que es la marina y cabe dentro de mí. Gracias. ¡Buen. 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 ¡Vamos! ¡Vamos con rumbida! ¡Vamos con rumbida! ¡Vamos allá! ¡Buen. ¡Con rumbida! ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches a todos y la verdad que esta noche es una noche especial para todos nosotros. Primero ahora voy a darle las gracias a Joaquín por estar aquí, que yo sé que tiene muchas cosas y mucho acto uno detrás de otro. Y muchas gracias Joaquín por todo lo que hace por nosotros y como no a nuestra concejala de cultura, a Isabel Durán, que la verdad que... Un aplauso. Que la verdad que está con nosotros para todos y no me voy a olvidar del buen equipo que tiene en Cultura, que es estupendo, como Mari Carmen, Toni y la verdad que yo he estado ahí, me habré puesto a mí un pesadillo algunos días, pero tengo que estar pendiente de las cosas. Y también quiero decir muchas gracias a todos los coros, el de Guaro, el de Neja, Torremolinos, Málaga, si no se olvide alguno, perdonad, el coro Amanecer del Pueblo como nombre, que ha estado ahí con nosotros, con las malagueñas. Y muchas gracias a todos y a todo el público. Y como no, al bar, también no me puedo olvidar del bar, porque si no lo pueden, no vean. Un aplauso para el bar. Ahí está. Que ha funcionado este año estupendamente. Muy bien. Aparte, no me voy a olvidar, los años anteriores, que también han estado muy bien. Por favor. Muchas gracias a Javier León, que es el mejor presentador que tenemos. Vamos, tenemos a otro. Bueno. También a mi coro, ¿por qué no? Porque ahí estamos todas. Y a mi profesor, que es el mejor que tenemos. Vamos. No porque no tengamos otro, es que es el mejor. Verdad, que le tenemos cariño, porque ya son muchos años y a todo el mundo se con cariño. Vamos. Hasta el guitarrista le colmo cariño. Bueno, no voy a hablar más, porque si no me van a liar, porque seguro que sugero cualquier cosilla rara y me voy a callar. ¡Es a Presi! ¡Es a Presi! ¡Vamos! Me voy a decir algo. Bueno, con nada, muchas gracias a todos, a todo el público. La verdad que este año ha sido espectacular. No por nada. Cada año vamos mejor y eso se nota. Y ahora vamos unos pandanguitos. No, Paco, no te voy a mirar, ¿eh? No lo voy a mirar, porque siempre me dice, nunca se sabe lo que vamos a cantar detrás, pero vamos. Van unos fandangos para todos ustedes. Están preciosos. ¡Aleones! 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 ¡Cante, rezo y flores! Yo quiero cantarte, cantarte como lo hacía y morirme entre tus brazos a la claridad del día. Yo quiero cantarte, cantarte como lo hacía y morirme entre tus brazos a la claridad del día. Yo quiero cantarte, cantarte como lo hacía y morirme entre tus brazos a la claridad del día.